Tiene razón el Tati Angelini, este ataque arde. La clasificación es verdaderamente muy disputada. Diferencias mínimas, milésimas, eh. Nada. Vea usted que entre Bonelli, Werner, segundo y tercero, esas dos milésimas que antes lo tenían primero y segundo, vino Yalombardo y les metió uno 33.6 y lo dejó a todos con la boca abierta. Bueno, ahora viene este grupo de clasificaciones. ¿Qué pasará? Ya clasificaron hoy 24 pilotos. Salgan a pista otros 7. Integran Emiliano Espataro, que está cumpliendo 200 carreras con el TC. Gastón Mazzacane, Próspero Bonelli, Matías Nolesi, Laureano Campanera, Lionel Ugalde y Lionel Sotro, que va con neumáticos nuevos. La fauna de la región, en este caso, en la provincia de Misiones y un panorama magnífico en este pintoresco autónomo Rosamonte de Posadas para esta nueva fecha del turismo carretera que se está desarrollando en plena clasificación. Sale Gastón Mazzacane, va a pista, me llama Aguido Corseri. Con Jonathan Castellano, que tenés un gran panorama pensando en lo que vas a hacer mañana, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, hicimos una buena vuelta. Lástima que en el último parcial me pasé un poquito, entré un poco cruzado y ahí perdí el culo que una décima y una décima estando a una décima y media, la verdad que es una lástima, pero lo importante es que tenemos muy buen auto y seguimos estando ahí arriba. ¿En ningún momento te está por cera? No, no, en ningún momento. Él llega justo a abrir la vuelta y en ningún momento me molesta. Bueno, un auto que está para hacer la pole entonces, tranquilamente, por lo que decías recién en el último parcial. No sé si la pole, pero quizás para estar en primera fila estaba. La verdad que es una pena, pero bueno, esa vuelta venía toda la vuelta jugado. El último parcial es clave, meterse bien adentro, hay buena diferencia cuando te la jugás, cuando te cuidás un poco. Entonces, me la jugué, sabía que venía cerca del 1 y bueno, lamentablemente no salió. Jonathan Castellano. ¿Pudiste cerrar el último parcial? Sí, vení, me enredé un poquito en la clasificación. Quedamos a dos décimas el tiempo de hoy, pero está tan apretado que con dos décimas estás entre los cinco primeros a 17 como querés, así que se perdió. No pude por ahí aprovechar el potencial del auto, pero bueno, a pensar mañana. Esa cara da a entender que tenías para mucho más. Sí, la verdad que costó más la vuelta que en entrenamiento, en entrenamiento salió más fácil, hicimos 33-8, 33-9 fácil y hoy 34-0 costando. Me costó, pero bueno, capaz que la goma no estaba tan bien como la de hoy, o no cerré bien la vuelta, vamos a mirar ahora los parciales. Moriartis. A fondo en plana recta, en el auto de Gastón Massacare, mirá. ¿Qué se ve de sube? Contame. Una aproximación tremendo, bajó rapidísimo y está haciendo muy bien el carro. Viene muy bien Gastón, muy bien. ¿Y ahora qué viene? Ahora de quinta a tercera, dos marchas en subida. Por ahora viene 60 milésimos en los parciales más rápido que ya Lombardo. Ajá, atención que la pole position está en disputa todavía, por eso les decíamos, nada está resuelto. Y Ugalde viene 78 milésimas más rápido que ya Lombardo, hasta el final del parcial 2. Ahí viene Gastón Massacare, en la recta que será de largada para Baneana. Hora de frenar, Tito. Excelente el trabajo, Luis. Excelente. Massacare, 5 milésimas más rápido que ya Lombardo, queda el último parcial de 36 segundos y medio. Largo parcial final, va Massacare a buscar la pole position que en este momento tiene ya Lombardo. Abortó la vuelta Ugalde que está a 21. Mientras Massacare mete la última frenada. Camino al cierre de la vuelta, a ver en el descenso. Peligra la pole position de ya Lombardo. Se la quita Massacare. A ver qué pasa. Aquí está Gastón. En plan recta lanzado, falta un corredor de estandar todavía. Pero viene Gastón Massacare. Apenazada ya Lombardo. A ver si se va arriba Gastón. ¡Ay! Quedó quinto. Bueno, 111. ¡Ay! ¿Viste qué te dije? Ya Lombardo, ya Lombardo enloquecido. Quido, contame qué dijo Lombardo. Lo vimos pero no escuchamos qué dijo. ¿Qué fue lo que dijiste para que se saluda acá con gente? ¿Qué dijiste Mauro? Calmate Gastón, estás loco, negro. Quédate ahí. Bueno, muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que muy feliz. Fue muy emotivo. Me quedé afuera. Fue la última vuelta. Bien de peli. La verdad que increíble. Colgado, ¿no? Es más, en algunos momentos están estudiando cómo fue esa vuelta porque parece que te pasas en el límite en algún sector. No, yo la vi adentro, obviamente. Los comisarios tienen todo para tomar las decisiones, pero nada, muy bien, muy bien, muy rápida. En realidad no venía haciendo tan rápida la vuelta y decidí arriesgar a todo o nada en el último parcial. Esas vueltas que decís probablemente no salgan y bueno, frené muy adentro y entró y dobló en todos lados y salí traccionando y fue increíble. Mauro ya Lombardo. La que no varió la vuelta de Soto que veíamos en reiteración. Excedió el ancho de la pista. Recordamos que el piano no es considerado pista y por lo tanto no varió la vuelta de Lennon Soto. Transporte oficial de Turca Carretera es Plusmar que nos acerca a todos los circuitos del país brindando seguridad con port y servicios de excelencia. Tito. Veo a Ugalde que también viene haciendo una muy buena vuelta. Ojalá la pueda cerrar. Ahí está Leonel Ugalde que compartió con el resto de Besone la clasificación y la carrera en la barriga. Y aquí está el otro, Bonelli, Pope, dice así. Uno, dos, tres, cuatro, a ver cómo queda. Le sacaron la Pope a Nico. Bueno, vamos a pelear y aquí está, próspero Bonelli lanzado el piloto de Concepción del Uruguay como para trepar bien arriba. Dieciocho, bueno, recortó, estaba treinta, decimo octavo. Y aquí está el compañero de Besone. Aquí está Leonel Ugalde, lanzado el piloto de Mar del Plata, vuelta de cierre de la clasificación para él, vigésimo primero. Bien, Ugalde, aquí está el Mar Platense. A ver a dónde llega, bien, noveno, quedó a menos de dos décimas. Bárbaro, barro, barro. Es que Besone festeja particularmente, es hincha de Ugalde, lo dijo. Tenemos 29 autos dentro del primer segundo de diferencia. El abrazo y el saludo para Gabriel Foix, para Agustín de Brabandere que de Concepción del Uruguay nos está mirando y la duda de Oscar Spinelli. Recordamos, está suspendido el piloto, no el auto. O sea, está suspendido el gurío Omar Martínez, no los elementos que utilizaba el gurío Omar Martínez. Por eso puede correr con ese auto Emanuel Morial. Se levantó el visor Massacane para ver mejor. Ahí está Gastón peleando la clasificación. De tal manera que está 167 milésimas abajo de Lombardo. O sea, Massacane no se rinde, sigue dándole pelea al Port, que está arriba con su Chevrolet. Y a ver Espataro, Emiliano, Espataro aparece así, casi escondido, casi silencioso. Con ese dodge a escasas milésimas de la Port Position. Massacane viene mejor que en la vuelta anterior y Espataro quiere festejar sus 200 carreras en el circuito donde ganó alguna vez. Puesto 27 que tiene que ser mejor, ahí viene el Emi, aquí está Espataro, lanzado, frena recta en el descenso. Trepa Emiliano. No, no trepó. Una bloqueada tremenda. Y aquí está Massacane otra vez, quiere Paul Position. Puede ser, atención con el cierre de la vuelta de Gastón Massacane. Está quinto a 45 milésimas, cierra la vuelta, y quedó segundo. Rosó el palo otra vez el tiro de Massacane a 34 milésimas. Y la maurea no era bloqueada, la maurea es motor dañado para Espataro. Y, destaquemos algo, el quinto a Altuna está a solo 87 milésimas del autor de la Paul Position. Cinco autos en 87 milésimas y Espataro, que venía para mejorar, termina lamentándose en la banquina. Nico Neus al llamado hoy, dale Nico. Estamos junto a Matías Rossi. Matías, se te complicó, ¿no? Cerrá el último parcial. Sí, sí, no fui rápido ahí. Tenía realmente buenas expectativas antes de arrancar la clasificación por el entrenamiento que habíamos hecho. Y, a su vez, por la estrategia de ayer, que habíamos guardado la goma para hoy, y, bueno, no fue lo esperado. Funciona bien el auto, me gusta cómo anda. A su vez, creo que los kilos en esta pista se notan un poquito más que otra. Y otro poco el del piloto. Yo, porque no ando bien acá. Terminan las clasificaciones, las carreras, y siempre estoy un pasito atrás. Así que la podemos sacar del calentario posada y probar con otra. Al margen de que mañana vas a tener que correr, ¿cómo te ves para mañana? Bien, yo veo bien. Tenemos que hacer una carrera pensando en avanzar. No estoy largando en la posición que deseo. Pero, bueno, podemos tener un buen auto para avanzar, para recuperarnos. Así que esa va a ser la idea para mañana. Atento del viso. Habló Rossi. ¿Querés un cero kilómetros ya? Bueno, así como Matías Rossi. Suscribite a Sistemas PRI, llamando al 0-800-777-8426. Y al ganar, Tito, no pagás más. Así de siempre. Señores. Y Rossi queda 16 en la clasificación, ¿eh? Recordamos que Rossi está segundo. Y esto decía Gastón Massacán en Vía Radio. A ver, el brazo. Gracias, muchas gracias. Estoy re feliz, estoy re contento. Muchas gracias. Qué bien, qué bien. Estoy re contento. ¡Yuhu! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, carajo, vamos! Gracias a todos. Gracias por el aguante. Gracias por la confianza. Solo palabras, agradecimiento. Ahí estaba Gastón como loco festejando ese segundo lugar que le da la mejor posición de largada. Si esto termina así, en la serie de mañana. Qué grande Gastón, ¿eh? Hizo un vueltón. Hizo dos vueltas tremendamente rápidas. Le faltó nada para la Pol, que es el último parcial, pero un vueltón. Señores, así está la clasificación. Divertida, entretenida, disputada, dramática por momentos. Y Alombardo tiene momentáneamente el 1 con el Ford. Resta un grupo, resta que clasifican 7 pilotos. Massacán es el escolta. A nada, 34 milésimas. Nico Bonelli está a 53 milésimas. Werner a 55. El Tuna, 87. Sector, tenis. Séptimo, Canapino. Octavo, Castellano. Noveno, Ugalde. Décimo, Facundo, Ardullo. Puesto 11 para Truco. Después, Ponte en el décimo lugar. Fontana, Giannini, Brucera, Matías, Rossi, El Pato, Silva. Moriartis, El Pope Bonelli. Y Santiago Mangoni en el voto 20. Así está, momentáneamente, esta prueba de clasificación del TC en Posadas. Señores, una nueva pausa. Y al regreso, el cierre de la clasificación. El remate la tiene ya Lombardo. La peleó Massacane. ¿Cómo terminará esta historia? Enseguida se la contamos. Otra vez de Deposada. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Rus. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Con Zona Rus salgo muy tranquila. Río Uruguay Seguros creó Zona Rus.